Hay más, más y más informaciones. Como siempre, nosotros traemos las noticias, que son noticias, porque hay que dar las noticias, las noticias. O sí, vi ahí que se jubiló un chilora, lamentablemente, lamentablemente, porque hizo un gran trabajo con 50 años en el periodismo. Un chilora se jubiló, pero qué bien. Señores, fue pospuesta la audiencia que le sería conocida en el día de hoy a un diputado del PRM que está siendo acusado de hacer desalojo ilegal allá en Punta Rusia. El diputado dice que se va a defender, pero no importa que lo que él diga, no es lo que él diga, es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que lo están acusando y lo van a procesar en la Suprema Corte de Justicia porque él está acusado de qué? De un desalojo ilegal. Arno, no sé si lo está viendo ahí, para que oigamos lo que dice el diputado Domínguez sobre la acusación que le están haciendo. Vamos a ver, Arno, si lo tiene. No lo escucho aquí, Arno. Por lo menos ya lo vi, pero no lo escuché, Arno. Y parece que allá que tú tienes algún conveniente. Mira, a ver. Nosotros somos inocentes de lo que se nos está acusando. Eso ha sido una burda mentira. Y nosotros vamos a defender en justicia nuestra verdad. Le voy a pasar la palabra a mis abogados y yo contestaré en derecho lo que ustedes quieren explicar. Antes de la acusación del Ministerio Público asegura que usted ordenó a un empleado contratar una retroexcavadora para demoler la casa de la señora. ¿Qué tiene usted que decir en torno a eso? Ese día nosotros estábamos en campaña en el municipio de Navarrete, cumpliendo con mi labor como político, mi candidatura a diputado. Y de eso tenemos un pueblo de testigos. Y esa no es mi forma de actuar, esa no es mi forma de ser. Yo soy un hombre que siempre he estado apegado a la justicia y a la ley. Y yo voy a acabar y voy a demostrar en este país que se va a acabar de estar dañando honra y está dañando imagen de personas serias y honestas como nosotros. El nombre de mi familia se ha querido empañar con esta farsa, con esta mentira, con abogados y personas que son delincuentes y que todo el mundo lo conoce. Doctor, ¿de qué cantidad de terreno a tu sentado ocupa? ¿De qué cantidad de terreno? Estoy desarrollando un proyecto turístico en la provincia de Puerto Plata, en la ciudad de La Isabela, en el sector de Punta Rusia, un proyecto de villas turísticas, un proyecto cerrado, berejado, y es un proyecto privado adquirido con muchísimo esfuerzo y con muchísimo sacrificio. ¿De qué cantidad de terreno? ¿Cuánto lo adquirió? Es de mi propiedad y es una propiedad debidamente titulada. ¿Y por qué la señora estaba construyendo su casa? Eso es una buena pregunta. Pregúntele a ella con qué documento, con qué calidad, ella penetró a mi terreno y empezó a hacer una construcción de manera ilegal. Y es que tiene que venir a demostrar a la justicia que ese dueño soy yo, siendo yo el propietario. Esto pone en peligro hasta el sistema jurídico completo, porque ¿para qué entonces sirven los títulos de propiedad? ¿O es que el Ministerio Público no se hable con un título de propiedad? El Ministerio Público no significa eso, sino que la forma de desalojo no fue cumpliendo el debido proceso. Nosotros no somos parte de la espiritualidad ni nada de eso, para estar en dos sitios a la vez. Eso es imposible. O sea, usted no lo ordenó. No van a permitir a mí, por favor, aclarar toda la situación en este momento. No solo de compañero de Curul, de Fausto Domínguez, sino de Santiago Guerra como él, que lo conocemos de toda la vida. Lo primero que estamos es dolidos, porque estamos ante una justicia que se ha venido independiente, clara, transparente, y tenemos a un diputado, a un amigo, a un ciudadano correcto, serio, que todo lo ha hecho por la ley. ¿Qué nos duele a nosotros? Nos duele que el compañero Fausto Domínguez tiene todos sus papeles en orden. Tiene pruebas de que todo lo que se le imputa es absolutamente contrario a lo que esos jueces puedan decir. Sin embargo, sus pruebas no han sido tomadas. Eso llama mucho la atención. Además, que este entramado en el que él se encuentra metido, las personas que le someten tienen una dudosa vida. Lamentablemente, nosotros sabemos en Santiago que las personas que están haciendo esto se dedican a invadir tierras para extorsionar. Eso lo sabe todo el mundo. El señor que se ha dedicado a difamar en contra de Fausto Domínguez, que voy a decir su nombre, Amadeo Peralta, se dedica a extorsionar, a invadir tierras, para luego extorsionar a los dueños de esas tierras. Entonces, ya está bueno. Aquí tiene que caer quien tenga que caer, pero la justicia se va a imponer. ¿Por qué nosotros? Bueno, ahí está hablando una diputada acusando a Amadeo. Amadeo baila en esa fiesta de Punta Rusia porque es que Amadeo es el abogado de la parte contraria. Amadeo es el abogado de la parte que acusa. Entonces, este diputado ha sido señalado como que ha fabricado títulos para quedarse con tierra allá en Punta Rusia. El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a la querellante, dijo que hay mucha gente en Santiago y en Punta Rusia que se han dejado confundir de legislador. Y póngale atención a Punta Rusia. Hay un fraude colosal igual al de Bahía de las Águilas. La acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República a través del Procurador Ajuntos, Rafael Suárez, quien pide que se le dite autos de apertura a juicio contra el diputado del PRM. Eso es lo que él dice. Que se le dite apertura a juicio a ese diputado. Y en medio de todo esto está el abogado Amadeo Peralta, quien es el representante de la mujer que ha sometido al diputado. Hay que esperar a ver a ver qué pasa en este caso que está duro, duro, pero duro porque se está hablando de mucho, de mucho dinero, de mucho dinero y se está hablando de que hay un diputado que se está dedicando a invadir terrenos y a desalojar personas de manera fraudulenta. Pero ese diputado es del partido del gobierno. ojo con esto. Hay que esperar a ver qué pasa con este caso del diputado Domínguez que ahora tiene que colar su café claro. Sí, porque está en la Suprema le están conociendo el caso y tendrá que cantar claro de luna. Señores, gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa. Si Dios lo permite, mañana, mañana regresamos a otro espacio más a las seis aquí en Política. Gracias Arnold Samuel como siempre allá en los controles. Nos vemos.